Un gran amigo nuestro, Willy Jotañez, un hombre mateador nato en todas las ligas que ha participado. Willy, placer saludarte, ¿cómo estás? Placer a ti, gracias por invitarme a tu programa, estamos bien, saludable y contento de estar aquí de nuevo. Háblanos, ya eres un veterano de mil batallas en este béisbol, estás casi ya, tiene aproximación a coach, sin reírte. ¿Cuándo? Aproximación, por tiempo en servicio. No sé, no sé, esa carrera está ahí, vamos a ver si nos decidimos por esa, pero hasta ahora no estamos pensando en eso. Todavía queda un par de años de Willy Jotañez duro. ¿Dónde estuviste en el verano este año? En México, sabes que por ahí que nos hemos mantenido los últimos años. Estamos bien, gracias a Dios, y mientras me quieran estamos por ahí. Fuiste campeón del Conferencia de los Horrones hace unos años, estábamos chanceando aquí con Julian Yang, y decías que la mutual que más palo ha dado en México. Julian, Julian, sí, también Julian, tú sabes que es una persona que vive mucho garrote en todos lados, o sea. Lo importante es batear, que es en su gol, oídense eso, o sea, la persona tiene que ser realista, que aquí en su liga tiene que tratar de hacer su trabajo y huyarse del mundo, eso es lo único que va a mantener a uno en este negocio, donde quiera que uno juegue. Comenzaste o has iniciado en la banca, ¿piensas que te puede ganar el puesto de ser abridor con el equipo de los Toros? No, yo sé que todo el mundo sabe lo que uno puede hacer, ¿entiendes? Yo no trato de venir a pelear a un puesto y nada de eso, no. Todo el mundo sabe lo que Julio Taña puede dar, lo ha hecho por bastantes años, o sea, 20 y pico de años, y no es detrás de eso, yo lo quiero ganar, y que todos los propietarios de nosotros, los talentos que tenemos también se desarrollen, que tú sabes que vienen en camino, pero sí, estoy preparado para cualquier situación, o sea, siempre me mantengo activo, yo sé en qué situación más o menos puedo entrar y siempre estaré listo, tratar de hacer lo mejor de mí. ¿20 temporadas en el béisbol dominicano ya? 22. ¿45 tú tienes? Vale. ¿O tú comenzaste a los 16? Claro, dices, tú lo sabes, ojalá yo tenga 45 y estar jugando, eso es mi deseo, para cobrar la pensión de grande liga y seguir jugando, ¿qué tú crees? Una pregunta, un placer, es un placer, es siempre activo para hablar con nosotros, pero obligatoriamente hay que hablar de más de 20 años en nuestro béisbol, ya llegaste a 30 cuadrangulares, que lo encuentro poco, para el tiempo que tienes jugando béisbol en nuestra pelota, pero en tu carrera, háblanos de tu carrera, ¿cuáles son tus números? Porque 22 años en béisbol es algo grande. Tú tienes razón, 22, pero no digas que son pocos, ahora tú chequeas, la actuación es mía, hubiesen sido pocos demás, pero sé que yo todo el tiempo he tenido el tiempo limitado para jugar, eso tienes que entenderlo, que tú eres periodista, ¿entiendes? Cuando hables, hables con base. Háblanos de tus números, ¿qué números has acumulado en tu carrera? No sé, imagínate. ¿Cuántos gis? ¿Cuántos honrones? ¿Qué aproximación tienes? No, no sé, tú te metes a la computadora y lo chequeas, que ellos están ahí, pero exactamente no sé cuánto tengo, pero imagínate, dicen, tenía, no sé, sobre 2.500 gis, algo así, algo, 2.600, sin contar la dominicana, pero yo no llevo eso, o sea, yo trato de seguir dando mi bloop y mi línea y de vez en cuando mi jorroncito para mantenerme. Willy Jotañez, gracias por estar con nosotros, que te queden un par de años más y que puedas seguir acumulando números en esta pelota. Uno diez más, está bien, dale, gracias. Oye,